Donde un insólito episodio fue difundido en las últimas horas un intento de robo que se ha hecho viral en redes sociales luego que un hombre sin brazos tratara de asaltar una joyería con los pies. Este hecho se registró en la ciudad de Canegla, en la región de Río Grande del Sur cuando un joven de 19 años en condición de discapacidad ingresó en una tienda de joyas y le pasó un papel al dueño en el que decía entrega todo y no llames a la policía, esto es un asalto. Tal como se ven las imágenes, este ladrón intimida al vendedor con un arma que sostiene con sus pies. Sin embargo, cuando llegaron las autoridades se dieron cuenta de que trataba de un arma falsa, un arma de juguete y lograron detener al individuo aunque luego fue liberado tras declarar con la ayuda de un familiar. De todas formas quedó como una anécdota y afortunadamente no pasó a mayores el incidente, pero el registro se viralizó obviamente en redes sociales por la particularidad de este intento de robo.